Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo 7 y llegaron finalmente las siluetas de Yamauchi. En el vídeo que hice el otro día diciendo que no iba a haber actualización en julio, dije, a ver si este fin de semana nos va a sorprender Yamauchi y nos suelta unas siluetas. Pues sí, ha llegado Yamauchi y ha sueltado unas siluetas de manera un poco por sorpresa, porque esta actualización se esperaba para el 7 de agosto, que es la próxima semana. Y entonces, bueno, lo que nos podemos esperar entonces es que esas siluetas se lanzasen este próximo fin de semana, el que está a punto de llegar, bueno, el que está a punto de llegar, o el que va a llegar a final de esta semana. Pero no, las ha publicado ya, las ha publicado, las publicó ayer, y como digo, es una actualización que ya se esperaba que iba a llegar el 7 de agosto, porque ya se había anunciado que el 7 de agosto íbamos a poder ya probar el nuevo Toyota GT Corolla, y así es, la actualización se anuncia, la anuncia directamente Yamauchi para ese 7 de agosto. Va a llegar con 4 coches, esto es una novedad absoluta, 4 coches, después de tantos vais a estar recibiendo 3, esta vez toca recibir 4, 1, ya lo sabíamos, que era ese Toyota GT Corolla Morizzo del 2022, pero luego, estoy cogiendo por aquí la chuletita para decir bien los nombres de todos, porque hay uno que me ha llamado mucho la atención, tenemos, bueno, el Chevrolet Corvette C1 de 1958, que ya sabéis que va a estar en ese mercado de coches legendarios. Vamos a ver el precio, vamos a ver el precio, yo creo que va a rondar... Yo voy a hacer la apuesta en que puede estar 7 kilos, 7 millones, vamos a decir 7 millones, ¿cuánto decís vosotros? ¿Os vais más arriba de esos 7 millones? Por decir un número, yo creo que va a estar por ahí, 7 millones fijos de créditos. Por otro lado, vamos a tener el Maserati MC20 de 2020, este va a estar en tienda normal, el Brand Central normal, el Toyota GT Corolla, que también va a estar en tienda normal, la tienda normal de Toyota, pero luego me ha llamado mucho la atención que llega la Toyota Ambulance High Medic de 2021. Uno de esos coches que a veces cuando te lo meten en un juego de carreras es como que te quedas diciendo... ¿Qué? ¿Por? ¿Para qué? Por favor. Pero bueno, sí que está bien, está bien. Yo creo que desde Head Sport todos venimos deseando una ambulancia en esas carreras diarias. Ya solo falta que nos metan la grúa. Porque, Yamauchi, no se has metido en la ambulancia. Métenos la grúa. Por favor, una grúa. La grúa, la grúa para las averías, porque, o sea, lo de los coches... Bueno, claro, no, cuando haya... También es verdad, cuando haya daños, porque tampoco lo sé. El ahorrate la grúa. Tráanos la Toyota Ambulance, ahorrate la grúa. Bueno, esto es lo que vamos a tener. Son cuatro coches. Para mí, como llamativos, hay que probar ese Toyota GT Corolla. Al final, bueno, es una de esas colaboraciones que tiene Polifoni con Toyota. Y es un coche a implementar. De hecho, va a estar en la última ronda de la competición de Toyota. Ese Corvette C1, pues la verdad que es bastante goloso, pero a mí me gusta mucho el Maserati. Ese Maserati, a mí me encanta. Es uno de los coches que yo, sin duda, quiero probar. Así que eso es lo que vamos a tener. Esos cuatro coches, la Toyota Ambulance. A ver, luego también es el típico coche que te mete en una carrera diaria A con ese coche y resulta que te lo pasas en grande. Pero bueno, la verdad que apunta a, bueno, un poquito coche de relleno. Luego, aparte de eso, vamos a ver si nos meten... Pues habíamos hablado de esa filtración del circuito Gilles Villeneuve, que los horarios ya están metidos dentro del juego, ya están ahí implementados. Solamente entonces faltaría, pues, o que lo detallen más, pero que acabe saliendo la luz. Así que vamos a ver si nos sueltan ese circuito Gilles Villeneuve después de meses sin circuito y después de que esta actualización se atrase un poquito. Porque, bueno, estaremos esperando que la actualización llegase a finales de julio, pero llega dentro de esa primera semana de agosto. ¿Habrá luego actualización a final de agosto? Yo ya casi me la juego que no. Creo que ya la próxima actualización sería ya para finales de septiembre, por lo tanto nos queda esperar un mes y tres semanas para la siguiente actualización. Vamos a ver si el circuito llega en esta o con tanto tiempo de espera para la siguiente, a no ser que llegase actualización a final de agosto. Esto todo seguramente lo sabremos cuando hagan el tráiler. Cuando hagan el tráiler siempre le llaman actualización, no le ponen el número. En este caso sería la actualización 1.36, pero no le ponen el número, sino que le ponen el mes. Actualización de junio, actualización de julio. Si en este caso le llaman actualización de agosto, queda claro que no va a haber otra actualización en agosto y tocaría esperar ya, como digo, un mes y tres semanas para que lanzase la nueva actualización en septiembre. Así que vamos a ver si con esta actualización un poco extraña en su fecha, tienen algo preparado. Como ya dije, en su día viene el estreno de la película, que ahora vamos a comentar algo sobre eso. Y a lo mejor han esperado esta actualización, lanzarla ahí con un poquito más de tiempo, hacer una actualización algo mejor y meter cosas relacionadas con la película. Cosa que creo, creo que sería pues bastante apropiado, porque es un evento bastante importante, el lanzamiento de la película. Y creo que meter eventos relacionados con la película, como hicieron ya en su día con las finales del World Tour, pues creo que estaría bastante apropiado. ¿Qué ha ocurrido con la película? La película se ha atrasado, porque tenemos anunciado una fecha, pero se ha atrasado un par de semanas. Se atrasa hasta el 25 de agosto. Y la verdad, bueno, aquí no tiene culpa a nadie. No tiene culpa a nadie relacionado con el juego, ni nada parecido, sino que hay una huelga dentro del mundo del cine que ha hecho que se retrasen varios estrenos. Entre ellos, por ejemplo, creo que también la de Kraven, el cazador, se retrasa también unos cuantos días, un par de semanas también, y en este caso pues le ha tocado la película Gran Turismo. Así que los que estabais esperando que ya se iba a estrenar para la próxima semana, pues no. Se estrena para final de mes, 25, si no me equivoco, es el 25 de agosto, cuando parece ser que se va a lanzar, a no ser que haya algún tipo de acuerdo, de arreglo, que haga que esa huelga se disuelva y entonces se lance la película dentro del margen esperado, o sea, en el día esperado que teníamos anunciado. Pero por lo pronto la película se ha atrasado, así que esto, si tenían también en el juego pensado hacer algo cercano a la película, como es la actualización el 7 de agosto, cercano a ese estreno de la película, para lanzar eventos, pues se les ha quedado un poco ahí. Un poco ahí porque al final la película llega a final de mes y entonces la actualización podría haber sido a finales de agosto y llegaría de la misma manera. Así que bueno, esto es la actualización que vamos a tener, ya lo sabemos, cuatro coches, no sé por qué me está cayendo ahora una iluminación de la hostia, me imagino que es porque está empezando a salir un solazo increíble, pero bueno, al margen de eso, que seguramente luego me vaya a sacar un poco la panza al sol, porque hay que sacar la pancita al sol, y ya sabéis, a partir del 7 de agosto, pues que podemos venir a Gran Turismo 7 a jugar a los médicos. ¿Queréis jugar a los médicos conmigo? Y nada, el día antes de esa actualización, el día 6, me imagino que lanzarán el trailer de la actualización y pondrán en la página web todos los datos confirmados de lo que va a llegar a esta actualización y es donde sabremos si llegará nuevo circuito, si puede llegar ese Gilles Villeneuve y sabremos alguna cosita más relacionada en cuanto a eventos. Así que vamos a ver si nos meten algo más del GTKF, que la verdad que ahora mismo que estoy mucho con el offline, pues tengo ganas, tengo ganitas de más GTKF o de algo parecido, algo parecido que tenga relación con la mejoría del modo offline. Así que nada, gente, dejadme en los comentarios qué pensáis de los coches, cuál es vuestro coche favorito, doy por hecho que la Toyota Ambulance os ha encantado, es un anuncio que os ha venido de perlas a todos, pero sabiendo ya eso, decidme también de los otros coches cuál es el que os ha gustado de verdad y nos vemos en el próximo vídeo, la semana que viene, día 6 de agosto, veremos la confirmación de todo el contenido, a ver qué es lo que llega. Así que esta es la actualización, la siguen desde Yamaguchi, disfruten el 7 de agosto con lo que viene. Nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal!